Seas bienvenido a ti De los corazones rotos Si eres acaso uno más Diviértete con nosotros Los fracasos del amor Son el mejor patrimonio Y te da prioridad Para convertirte en social Renacerán enseguida Las ilusiones perdidas Y un infinito deseo De probar suerte en el juego Del amor que es loco y ciego Si pierdes no te deprimas Que el mundo no se termina Vuelve a intentarlo de nuevo Seas bienvenido al club De los corazones rotos Hoy hay baile a media luz Y cócteles milagrosos Consuelo para olvidar Y pensar más en nosotros Que las penas no se van Cuando la sufren no solo Prende el motor de la vida Con esa pequeña chispa Que todos llevamos dentro Y que son los sentimientos Recuerda bien mi consejo Conserva la llama viva Del amor día tras día Aunque el amor sea un fuego Recuerda bien mi consejo Conserva la llama viva Del amor día tras día Aunque el amor sea un fuego He querido borrarte de mi vida Y en cada pensamiento Te encuentro cada día He querido callar mi sentimiento Mostrando indiferencia Limando tu recuerdo He tratado de ahogar Con firme anhelo El grito de este amor Que es mi secreto Y esta noche que durando mis empeños Ha roto mi silencio La voz del corazón Cada día te extraño más Y en mi afán Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa Con cruel insistencia Tu imagen se agranda Se agranda Se agranda Se aleja y sé Que es muy tarde Que es muy tarde Que he quedado solo 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 a solas Con mi propio error Y te extraño más Y te extraño más Diciendo que es mentira Que es mentira Que me ata Tu recuerdo He tratado Con vana indiferencia De ahogar mi corazón Y mi confianza Y esta noche Que lloro tu recuerdo Comprendo que no puedo callar Al corazón Cada día te extraño más Y en mi afán Te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa Con cruel insistencia Tu imagen Tu imagen se agranda Se agranda Se agranda Y se aleja Y sé Que es muy tarde Que he quedado solo 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 a solas Con mi propio error Y te extraño más Dicen que estuve con muchas Y te lo han contado Que me aprovecho Que me aprovecho sin más Y que luego me marcho Te han advertido Que soy un don Juan Y volví a los caminos Y volví a los caminos Quiero cuidar Quiero cuidarme Tal vez No es de las que saben No es de las que saben dar Ni saben perder No es de las que saben No es de las que saben No es de las que saben Si te quieren Si te quieren o no Si te quieren o no Si te quieren o no No es de las que saben Si te quieren o no Si te quieren o no